En la Junta tiene la palabra el señor Pablos Romo. Señor consejero, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Sí, perdón. Gracias. Adelante. Gracias, señor presidente. ¿Cuándo para utilizarse parcialmente el nuevo hospital de Salamanca? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. Gracias. Afortunadamente podemos decir que esto va a suceder en breve. La pandemia evidentemente nos ha frenado a todos, ha sido terrible el impacto que ha tenido, pero sabemos y podemos decir ya que vamos a acceder a través de la plataforma inferior del sótano menos una, diferentes servicios y unidades que ya se están montando y que en breves semanas estarán funcionantes. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. Nos alegramos que conteste usted, señora consejera. Visto los derroteros de la tarde y los desprecios que lo han hecho, pensamos que iba a contestar el señor Mañueco, experto en este hospital. Mire, lo primero que queremos decir es trasladar todo nuestro reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios, en Salamanca y en Castilla y León. El cotidiano y especialmente el que llevan haciendo en estos últimos meses. Unos profesionales que ustedes están maltratando de forma objetiva. Lo dicen absolutamente todos y que han hecho algunas cosas difíciles de entender. Quieren reabrir un hospital antiguo en Valladolid a partir de profesionales de otras provincias. Eso es un sinsentido. Demuestra falta de planificación y genera enfrentamientos entre territorios que nosotros reprobamos. Fíjese, quieren llevar a un internista de Salamanca el momento que más falta hace. Señora Casado, le pedimos expresamente a este pleno que renuncien a esa decisión. Y también que contraten más profesionales, porque ese es verdaderamente el problema. Hoy, hace una semana y un día, a ver si le pasa bien al señor Igea las notas, el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca decía textualmente, señora consejera, Casado nos habló de ofrecer tres años a los MIR y ahora no quieren entrar en eso. También les engañaron a ellos. Más duro. Había cuatro médicos de interna recién formados que querían seguir aquí y se fueron tres. Esta es la realidad de sus políticas. Y mire, dice que lo van a abrir pronto. Pues nos alegramos mucho. La historia del hospital de Salamanca es muy larga. Comenzó allá por diciembre del año 2006. El señor Mañueco, consejero de Presidencia. El señor Fernández Carriedo, consejero de Sanidad. Reconvertidos en la regeneración del señor Igea, en presidente y consejero de Economía, presentaron una maqueta. Anunciaron la finalización de las obras del año, de este hospital para el año 2013. Luego hablaron del 17. Más tarde del 18. Después el 19. La última fecha oficial es 11 de octubre del 2020, que ya pasó. Y queda mucho. Además hay otra fecha también en la hemeroteca. El pasado 28 de enero. A usted, señora Casado y al señor Mañueco, les pusieron la calvación del hospital. Dieron una visita por las obras y dijeron que a finales de año ahora estarían algunos servicios trasladados. Y otra fecha más. En la hemeroteca. El pasado 2 de septiembre. Usted, señor Casado, dijo que estaban disponibles 39 camas UCI en el nuevo hospital. ¿Por qué no se han usado todavía? ¿Por qué no hemos puesto los medios que tenemos disponibles a disposición de unos profesionales? Voy a preguntárselo claramente, señora consejera. ¿Es porque después de 14 años de obra no tiene plan de autoprotección? Mire, señora Casado, yo tengo aquí un documento del Ayuntamiento de Salamanca. Está fechado el 28 de octubre. Y dice que se incumple el Real Decreto 393-2007. Usted tiene esta tarde que decir si esto es verdad o es mentira. ¿Tiene plan de autoprotección el nuevo hospital de Salamanca? Aquí no puede echar la culpa al Gobierno de España. La competencia es solo suya. Ejérzala. No hacerlo es pagar todos gravemente las negligencias de su gestión. Gracias. Para el turno de dúplica. Tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es porque tengo pena de no poder contestar la pregunta completamente. Pero hay algo que no voy a poder obviar porque ya está bien. Ya está bien. No soy títere de absolutamente nadie. Creo que he demostrado durante toda mi carrera… He trabajado en asistencia, he trabajado en docencia, he trabajado en investigación. Nunca, nunca, jamás me he sentido discriminada. Y he tenido que venir aquí, a estas cortes, y sentir estas posturas machistas en las que se habla de tutelas, de títeres. Es evidente, es evidente que no me conocen nada, nada. Pero sí le voy a decir una cosa. Nosotros trabajamos en equipo. Somos un Gobierno que trabajamos en equipo. Señora Sánchez, la llamo al orden. Somos un Gobierno que trabajamos juntos. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez, la llamo al orden por segunda vez. Señorías, señorías, tiene la palabra la consejera de Sanidad. Nadie más en todo el hemiciclo. Aquel que utilice esa palabra lo llamaré al orden. ¿Cómo es juez cuando uno cree que es el adaliz de la igualdad y del feminismo y resulta que alguien le dice que por ahí vamos mal? Pero vamos a volver a Salamanca. Vamos a estar en Salamanca. Salamanca, evidentemente hemos tenido los problemas de la pandemia que ustedes saben, pero vamos a abrir servicios. Y vamos a tenerlo todo en condiciones. La licencia para la apertura va a estar pendiente y la Comisión Técnica de Traslado, Organización y Funciones está trabajando de manera absolutamente magnífica. El servicio de oncología radioterápica ya tiene instalado el primer acelerador. Los servicios de rehabilitación y hospital de día oncohematológico ya están. La puesta en marcha de los laboratorios, la calibración de los equipos, la determinación de los lugares, el almacenamiento de reactivos, los equipos de esterilización, los laboratorios especiales están cerrándose ya. Se está montando la cocina de línea fría que va a cubrir el Hospital Virgen Vega, el Clínico Montalvos y el nuevo hospital. Y en cuanto a lo que me dicen de por qué no utilizamos las camas UCI, las camas UCI se determinan cuando lo determinan los servicios de críticos. Si los servicios de críticos nos dicen hay que ampliar, ampliaremos. Diga usted lo que diga. Cuando ellos nos lo digan, cuando ellos nos lo digan se abrirán y se tardará 48 horas exactamente en ponerlo a funcionar. Desde luego los ciudadanos de Salamanca pueden estar tranquilos. Y en cuanto a que no les gusta que seamos solidarios, que tengamos un hospital de referencia para toda Castilla y León, porque están sufriendo mucho los hospitales grandes, pues afortunadamente muchos profesionales deciden ayudarnos y hacerlo. Y muchos profesionales no opinan lo que usted está diciendo. Muchas gracias.